Con el pucho de la vida apretado entre los labios la mirada triste y turbia y un poco lerdo el andar dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos como volcando un veneno esto se lo oyó acusar vieja calle de mi bar donde he dado el primer paso vuelvo vos gastado el mazo en inútil barajar con una llaga en el pecho y mi sueño hecho pedazo que se rompió en un abrazo que me diera la verdad aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo sé del beso que se compra, sé del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen gil la vez que quise ser bueno en la cara se me rieron cuando grité a una injusticia la fuerza me hizo callar mi experiencia fue mi amiga, el desengaño mi amante toda carta tiene contra y toda contra se da hoy no creo ni en mi mismo, todo es grupo, todo es falso y aquel que está más alto es igual a los demás por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien nos dejo pasar aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo sé del beso que se compra, sé del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen Gil